Ya se cumplió un año desde que Guillermo Almada está en Santos Laguna y los resultados son más que aceptables. Aunque fue eliminado en la fiesta grande por Monterrey, en la apertura 2019 quedó como indiscutible superlíder y antes del parón del clausura 2020 estaba sacando boleto para una nueva liguilla, con las salidas confirmadas de Víctor Manuel Bucetich en Querétaro y Pablo Guéde en Morelia. La crisis sanitaria ya se cobró dos entrenadores en la Liga MX, sin embargo el estratega uruguayo sigue firme en su puesto. Todo indica que estará en torreo mucho más si es que no se cumple su cláusula personal. Para sacar a este director técnico de La Laguna hace falta atentarlo con un desafío diferente, quizás más difícil pero también más sentimental. En pocas palabras, solamente le diría adiós a los guerreros, si se le presenta la oportunidad de estar al frente de la selección de su país. El deseo que tengo es trabajar y ser feliz en donde estoy. Obviamente que a cualquiera le gustaría dirigirle al Madrid o a Barcelona, pero como uruguayo el único objetivo o meta futuro que tengo es la selección, es lo único que más me movilizaría. Ojalá ya en un momento se me cumpla, aunque está en muy buenas manos con el maestro Tavares, comentó Almada con tirando paredes una radio charrua. Pero tranquilos aficionados de Santos, que eso aún no aconteció. De hecho, está conforme con la Liga MX y muy bien la analiza. El fútbol mexicano es muy dinámico y parejo, los partidos son muy atractivos, concluyó el director uruguayo.